Por supuesto que si existe la predisposición, existe el ánimo, el deseo de parte nuestra de restaurar el diálogo tanto con México como con España. Y así lo he hecho saber públicamente en mi calidad de canciller de Bolivia. He expresado el ánimo de hablar con el canciller de México, de poder afinar nuestra relación, restaurarla plenamente. Porque considero que cuestiones de coyuntura no pueden separar a dos países, a dos pueblos hermanos que han tenido una relación de mucha cercanía, de mucha identidad y de mucho respeto. Lo propio con España, yo le he expresado a la ministra de Relaciones Exteriores de España que el interés vivo de este gobierno de poder profundizar nuestras relaciones diplomáticas conducentes a lo que siempre hubo con España, cordialidad, cooperación, amistad y bueno, y mutuo respeto. Perfecto. Bueno, César, tal vez tenemos consultas desde estudio, nosotros estamos atentos. Seguro que sí. Hablemos de la coyuntura, por favor, canciller. ¿Cómo se da la visita de los dos diputados europeos? Y si fueron invitados por el gobierno, por favor. Bueno, canciller, desde estudio nos consultan. ¿Cómo se da la visita a nuestro país de los eurodiputados? ¿Ellos fueron invitados por el gobierno o cuál fue la dinámica con ellos? Bueno, yo recibí una solicitud para tener una reunión con ellos el día de ayer. Tengo entendido que esta ha sido una iniciativa de dichos diputados, de visitar Bolivia en ocasión de todos los problemas que se han dado últimamente a partir de los incidentes del viernes 27. Estuve conversando con ellos ayer por unos momentos muy escasos porque mi agenda estaba bastante llena y bueno, tuvieron interés en conocer cómo se habían desarrollado los hechos y fue una reunión muy formal, sin mayores derivaciones, digamos. ¿Se espera lo mismo también de poder reunirse con legisladores mexicanos a la larga? Bueno, si ellos quisieran hablar con la canciller de Bolivia, sí, con gusto. Yo soy la interlocutora de Bolivia frente a la comunidad internacional y pues debo cumplir mi rol y hablar con cuanto interlocutor oficial de representante de otros países, quisiera hacerlo con Bolivia. Con mucho gusto, más aún si se trata de poder consolidar, afianzar las relaciones de Bolivia con otros países. Perfecto, César, lo escuchamos. Sí, la consulta. El gobierno estuvo enterado de la salida de los seis españoles, fueron custodiados, se vieron custodiados por la policía. Canciller, consultan si el gobierno supo respecto al tema de los encapuchados, de la salida de estas personas, la madrugada de esta jornada y además que habían recibido custodia policial. ¿Esto se conocía desde Cancillería o cuál ha sido la dinámica? Bueno, yo me informé a través del ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno hoy en la mañana me comunicó, me comentó que habían salido estas personas y que todo se había desarrollado con normalidad. Respecto, no se han tomado, no se podían tomar ningunas medidas, pero se van a pedir investigaciones, tal vez al gobierno español. Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores de España ha indicado que está enviando una comisión, ¿no?, para realizar una investigación profunda en su embajada para determinar quién dio la orden de que la ministra consejera y el cónsul fueran a la embajada de México, custodiados por personas con máscaras. En fin, yo creo que poco a poco vamos a ir conociendo la verdad de los hechos y también el ministerio de Gobierno está realizando su propia investigación. Adelante, César. ¿Se mantienen las relaciones diplomáticas con México y España, Canciller? Me consulta César. Si las relaciones con México-España se mantienen, ¿estas no se han roto para aclarar al país? Por supuesto que sí. La ruptura de relaciones diplomáticas es una medida muy extrema que, fíjese, a veces no se da, no se ha dado siquiera en época de la Guerra Fría. Entonces, yo quisiera que el pueblo boliviano entienda, comprenda que, por ejemplo, la medida de declaratoria de una persona no grata, eso no implica la ruptura de relaciones diplomáticas. Es una medida que está establecida por la norma internacional en caso de que un diplomático dejara de gozar de la confianza del gobierno receptor. En ese caso, el gobierno receptor puede decirle que abandone el país. Esto de ninguna manera tendría que fisurar, que maltratar las relaciones entre dos países. No tendría por qué hacerlo. Y de hecho, no lo ha hecho, porque nuestras relaciones diplomáticas con España, con México, siguen intactas y es interés nuestro el dinamizarlas, el reforzarlas. Lo propio, nosotros no hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Hemos pedido que se retiren los diplomáticos venezolanos que estuvieron involucrados en asuntos internos del país. Y bueno, y de hecho se retiraron. Pero eso no implica ruptura de relaciones diplomáticas. Perfecto, Canciller. Le agradecemos la atención a esta hora de abrirnos las puertas de la Cancillería del Estado para hablar temas tan importantes y de coyuntura respecto también a lo que se ha estado viviendo en nuestro país. Con esta información volvemos con ustedes. Gracias, Raisa. Gracias a la Canciller también por atendernos. Ha sido muy gentil por responder a nuestras consultas. Bueno, no se van a romper las relaciones entre México, España y de hecho no se han roto las relaciones con Venezuela como lo acaba de manifestarse.